Al control, CJ, Ranger único La viejo teca Yo tengo un corazón que está dispuesto a amar Si le das tu querer, sabe corresponder Yo tengo un corazón que está dispuesto a amar Si le das tu querer, sabe corresponder Dale cariño, dale calor Pero no lo dejes nunca de querer Dale cariño, dale calor Pero no lo dejes nunca de querer A mi corazón que se ha ido a esperar Que lo quiera A mi corazón que ya se ha ido a amar Y no deja Dale cariño, dale calor Pero no lo dejes nunca de querer Dale cariño, dale calor Pero no lo dejes nunca de querer Que sigan la tumba Ah, este pito de carro del viejo Como suena de rico El tiempo es el sombrero El tiempo es el sombrero Verán que tiene el secreto El tiempo es el sombrero Con su carro si la pone Voy a comprarme un sombrero Pero bien alón Salí a la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque están entregadas Al viejo del sombrero Lo que pasa es que una gonta de agua Pobre, una piedra, hace un tribio Este viejo tiene su carrito Y cadáver que pasa Se corre conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada En la puerta me lanzo el piropo Y mete un palpito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada En la puerta me lanzo el piropo Y mete un palpito Pip, pip, pip Este es cada ladrillo Que pasa un pietito Y mete un palpito Pip, pip, pip Este es cada ladrillo Que pasa un pietito Y mete un palpito Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Música Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo Y cuando llegue la noche Solo tú estarás Y cuando llegue la noche Solo tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo Colombia Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo El viejo si va a la calle Me trae guayaba Me trae manzana Cuando regresa Viene estropeado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No mete nada A medianoche viene borracho Como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Tocando en vivo DJ Angel El original Bueno, llegó el momento De mi favor San Provenza Y dice Repito Cuando un hombre viejito se casa Con una hembra elegante y bien nueva Cuando un hombre viejito se casa Con una hembra elegante y bien nueva Y en el diablo vendido en su casa Y muy pronto el infierno lo lleva Y en el diablo vendido en su casa Y muy pronto el infierno lo lleva Y que se lo lleva Y que se lo lleva Al infierno se lo lleva Y que se lo lleva Y que se lo lleva Al infierno se lo lleva Oye, Elisandro, ¿y cómo arranca el amor? Bueno, mi abruño, yo le pregunté al viejo y me dijo, con tratamiento ¿Cómo así, oye? Él me dijo, ella trata y yo mismo De mañana amanece berraco, en tu casa no acepta visita De mañana amanece berraco, en tu casa no acepta visita Puede darte un ataque cardíaco, no olvidarte de esa muchachina De que se lo lleva, de que se lo lleva A la infierta se lo lleva De que se lo lleva, de que se lo lleva A la infierta se lo lleva Gonzalo Vallenato, para el doctor Ojo Sergen, el que me operó la próstata Oye, Lucio Pérez, que gritan alto, se para Música Música La paso pensándote, queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote La paso pensándote, queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vive siempre metida en mi mente Eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vive siempre metida en mi mente Eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás ¡Cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! 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 No se arrime la candela que el pisón está prendido Y hasta el rabo se le quema A la que tenga rabo de paja no se arrime la candela Que el pisón está prendido y hasta el rabo se le quema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!